Es el segundo intento para destituir a Pedro Castillo, quien justo hoy cumple ocho meses en el poder. El presidente de Perú se enfrenta a una moción de vacancia que el Congreso, de mayoría opositora, presentó en su contra. Castillo niega todas las acusaciones y en las últimas semanas ha enfocado sus esfuerzos en obras públicas y no en los señalamientos de la oposición. El Perú quiere ver a su parlamentario llevando a la necesidad de su región, de su distrito. El domingo, cientos de personas salieron a las calles para apoyar la medida que el congresista de ultraderecha, Jorge Montoya, impulsó con otros partidos en contra del gobierno. La oposición argumenta tres investigaciones por corrupción en su contra. Señalan que el mandatario ha mentido en investigaciones fiscales, así como de supuestas irregularidades en ascensos militares y policiales. Por su parte, la defensa del presidente peruano ha pedido que la OEA haga presencia en el Parlamento al momento de la votación. Todo patriota tiene que apoyar la vacancia, porque la patria está en peligro en manos de un hombre que ha demostrado no solamente ser un mentiroso, sino un corrupto. Para que la destitución del presidente pase, se necesita el apoyo de 87 de los 130 miembros del legislativo. De ser destituido, el artículo 115 de la Constitución peruana reza que es el vicepresidente quien debe asumir las funciones, lo que significa que Diana Boluarte sería quien tomaría la jefatura del Estado. Todos los presidentes que han pasado por el poder en Perú en los últimos 36 años se han visto envueltos en acusaciones de corrupción. Y tan solo en 2020, el mandatario Martín Vizcarra fue destituido del poder por recepción de sobornos.